¡No! ¿Pero qué hizo? ¿Para qué se me mandó para arriba, boludo? ¡No! No sé, boludo. ¡Tardo un montón! ¡Pero dos veces! ¡Dos veces me tiró la cabeza de miércoles esa! ¡No! ¡No, boludo! ¡Me caí arriba y parado! ¡Uy, esa música me encanta tanto! ¡Uy, estos tarados que no me gustan nada! ¡No, boludo! ¡Te pinchan de arriba! ¡Ah, mira vos! ¡Así, boludo! ¿Para qué tengo que intentar entenderlo, boludo? No tengo que saltar hacia adelante. Me la pones, sí. Uy, ahora lo tengo acá nomás ¡No! Ajá Uy ¿Me va a dar vida o algo? Minga, que te van a dar vida Te van a dar corazones porque te quieren mucho Pasa que al estar en una superficie más alta Se te hace muchísimo difícil ¿Cuál es la idea? Poner que más o menos Mal bebida iba sacando Eso sí Arribándote de a poquito No, pero la... ¿No era que iba a levantar el cojo? Ahí está Gracias, boludo ¡Ah, pero también más vida, chabón! Contó un montón, rica, hasta acá Uy, esto quizá colompea Mejor prefiero matarlo porque capaz que me complican la vida Ahora fue, boludo Ahora fue, boludo No, boludo, ¿qué tal que te persigue? No, sostiene Oye Se acudió y no se conga Ay, si la sé ¿Cuál es el jefe de acá, boludo? Era el gigante de miércoles Así se llama, el gigante de miércoles Aunque vos ves esto y decimos, mira, es la boluda esa que todos odian, boludo. No, la conferencia. Pero pensé que le iban a matar con uno. O sea, pensé. No es la que te congela toda. Ay, ¿cómo se llama la estúpida esta? Que te vuelve de piedra. Si, si, es esto que tenés que ir. Ay, yo con los monos de mierda. Como que le gustó el golpe. Como que Michael Jackson se metió adentro de los chabones. De los monos. Ay, no. Estos hijos de hijos de Remy. Apenas aparece ya me joden, boludo. Mira. ¿Dónde me tiró? ¿Sabes que me parece que esto ya me pasó? Sí, esto me pasó en el otro. Ay, quería agarrar el hacha y no había el hueso. Qué boludo. Ay, ahora sí, ahora que no tengo una mierda. Pero dale. Ay, me la pones. Sí, pará. La conferencia. ¿Qué es eso de mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me escojoso? ¿Quién me está escupiendo ahí arriba de un fuego? Música, boludo. ¿Está que otra? No, mira, mira. Quiero esperarte, boludo. Ah, esta antorcha tímica, boludo. Porro, pero pará, 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 que soy un tarado. Total, los enemigos creo que no se responen, así que voy yo. No lo sabemos. No, me loco. A ver qué se sabe que hay mono. Me pegó el mono y todo el efecto del pollo fue al Pepe. No lo agarró, bro. ¡Ah! ¡Eso es mucho! Ah, pensé que había algo ahí ¡No! No, ¿qué me importa la plata acá? Creo que estos te tiran el golpe para arriba Listo, a ver... Ya llegamos al jefe, a ver... A ver si lo pasamos Yo no me acuerdo cómo me fue en su momento con el otro A ver si pusieron un pavo por acá, bludo Mirá, con el alto pavo, bludo Si, eso es un maldito pico Oh, la miércoles Claro, el monotauro de miércoles Ay, la miércoles Dale, boludo No, tiró mucha vida el chabón Lo que pasa es que hice muchas pelotudes al principio, bludo Ojo, no es difícil el chabón, eh Lo que pasa es que me mandé muchas Cómo no me va obvio que va a hacerme algún ataque de miércoles, estúpido, que no lo conoce nadie, boludo Puedo usar la misma estrategia Me voy a quedar ahí arriba y le voy a ir dando No Ay, cierto que él sube Ay, la conferencia, boludo, ¿por qué hace esa pelotudez? ¡Dale! No, no sé No, boludo, es que no, no sé para dónde, no sé a dónde meterme Tienes que pegarle y ir todo Si no, siempre darle con la mierda el látigo, boludo Bueno, estamos acá de vuelta Ahora Vamos si le puedo ganar al minotauro, boludo Estoy medio dormido porque es re temprano de la mañana, boludo Re temprano, boludo Son las 10 de la mañana, boludo Así que... Nada Vamos a ver si le podemos ganar al loco este ¡Qué buena música la conferencia! ¡Qué buena música, boludo! ¡Bien! De piano, de órgano, de la conferencia Dale, ponéselas a todos, Richard Es como que cuando tocas la puerta, boludo Todos se suicidan, boludo Porque es como que... Te comiste la espinaca de Popeye ¡Uh! No, la conferencia ¡Ese libro de miércoles, eh! Por eso me la puso el mono, por esa pelotudez ¡Para, boludo! Mono de miércoles Pero, boludo, siempre salto Estoy esperando y salto en el momento que... Estoy esperando, estoy esperando que aparezca la marmota Y justo aparece cuando yo no vine... Justo salto cuando aparece, quiero decir ¡La conferencia! Anda rápido, anda rápido porque te ponen el pinche en la cara, boludo Bueno, boludo, aparecé de una vez ¿Por qué? ¡No! No, boludo Me la estás poniendo cada rato, el desgraciado Es que hasta ahora me hizo a miércoles, boludo No, así le saco más vida, boludo No, que siempre con la mía pelotudez, boludo Ya sé, ya sé, ya sé cómo hacer Ya, 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 ya Cuando salta el tipo Está que ir dándole Cuando ves que va por saltar Como ahora Pero tenés que rajar ¿Ve? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dale! ¡No, para el otro héroe! ¡No, idiota! Acá se me la pone Oh, se volvió idiota ¡No! ¿Pero qué hizo? ¿Para qué se me mandó para arriba, boludo? Me pegó con la espalda gigante que tiene ¿Por qué se usa pelotudez, boludo? Es que me mandé mucho hasta el principio, boludo Me mandé mucho hasta el principio Lo reconozco Dale, que ahora le ganamos, el idiota este Una vez por todas ¡Pucha! Dejá de tirar cosas del piso Tonto, erronioso Boludo, encima un látigo para matar a este idiota Ahora lo tira seguido estos pelotudez Por favor, suscríbete, dale a la campanita ¿Por qué tira eso seguido, bolucho? No, 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 que ahora se pone imbécil ¿Qué hice? Me pegó con la... ¡No, boludo! ¿Por qué me cayó arriba? ¡No se estaba allá! ¡No se... Travenzándose la estatua! ¿Qué hace ahí? ¡Qué estúpido! ¡Dale, hasta que aparece, boludo! ¡Vas a darle, Gil! Entonces sí Te vas al otro lado Me parece que yo En la otra versión Boludo En la remake Tuve mucha suerte La otra vez Y yo sé que ¡PAAA! ¡Qué idiota que sos! ¡Basta con la estupidez esa! De tirar cosas del piso Boludo No, voy a volver a perder No estoy podrido Boludo Siempre te hace la misma Pelotude Ya estoy en res de cero La con Encima hasta que este tipo Aparece Boludo Se ven los ojos Un montón de tipos Pasan No 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 La vida que te saques A Pelotude Boludo No ¡PELO LA CONFERENCIA! ¡PELO LA CONFERENCIA! ¡Pero deja de hacer esa idiotez! Volve para atrás Como veníamos antes Que estaba bueno Ahora siempre hace eso Boludo Ahí está, no boludo, otra vez Otra vez la gilada esa, boludo No, no, no No, no, es que no sé, boludo Dale esa, otra vez Dale Picho de miércoles Al fin, boludo, hasta que entendí la pelotudez que tenía que hacer No, bueno, casi me mata La clase hace como el suicidio final, boludo Me enamoré que tenía vida Se me llega a matar ahí, boludo, pero un grito increíble Me voy a coñar todo lo vecino Ya debe empezar que estoy loco Yo me pasa que en el remake Te sacan menos vida y me parece que no lo había encontrado a la vuelta y tuve un poco de suerte Acá es como que tuvo que prender bien el patrón Está bien, boludo Y ahora los monos de miércoles que te cancherían No creo que lo tengo bien idea Me parece que era ese que aparecieron los idiotas cayendo por la Con el barril del chavo del 8 por las escaleras Creo que era ese Los monos estaban llenos de monos Y que está el gente sin cabeza Creo que es este Sí, me quedo con esto Me refiero el 8 a mil veces Estos son los que se te moderan, viste Y vuelven a aparecer Pero, la conferencia Ah, tómate el palo, Gil Ese me parece que no estaba en el otro Estoy más confundido que la miércoles ¿Y eso qué, boludo? ¿Eso qué tira? Tomá, mi meacha es mejor Bueno, a mí no es tan difícil como en el Castlevania 1, boludo Que esta cosa tenés que arrimarte bien En la aplanadora Eso Dale, déjame irme Ay, cierto Las cosas estas voladoras Listo, qué bueno La cruz de miércoles que te mata Que mata a todos Ay, acá estamos Los monos de miércoles Esta parte me costó un montón, boludo No, boludo Acá siempre aparecía el idiota ese del... Gracias a Dios no apareció, boludo El boludo ese que andaba volando Realmente aparecía acá Y me jodía la vida Acá no apareció Solo apareció en la primera parte ¿El juego se compadeció de mí o qué? ¿Qué pasa, boludo? Ven, giri Ahí está, murió Sí, pasa que yo llevo... Ah, no, res 1 Listo Me subió 1 Ay, la miercoles ataque No, pero giro es Dale, la conferencia Estaré llegando al final del nivel, me parece Uy, no, el grandote Pero te lo hace seguido Me estás cargando, boludo Uy, guía de acá, bolucho Es que no sabés en qué momento te lo va a hacer esa pelotude Acá no me queda otra cosa alguna ¿Cómo hinchan con ese ataque que se te viene encima, boludo? Ahí está, menos mal, boludo Tuve mucha suerte ¿Cómo haces con esta pelotude? ¿Cómo haces con esta pelotude? ¿Cómo haces con esta pelotude? No, 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 no ¡No! Rompió todo, boludo. Ahí ve, Giri. Vale. ¡No! ¡No! Esto viene. ¿Cómo hago con este, boludo, ahora? ¿Cómo me lo ponen en un lugar rejodido? Vamos a acercar... ¡Ay, dale! Vamos a acercarte, boludo. Fin. Puerta de una vez, boludo. ¡No! ¡Este! ¡Bonudo! 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 ¡Basta de tanto! ¡Qué enemigo de miércoles! Y ahora este No sé qué hice, boludo No sé qué hice Que estoy podrido, boludo, no se termina más esto Otra vez lo de los monos Dale Mono de miércoles Conferencia Déjame irme No me va a dejar irme este idiota, boludo Lo tengo que matar Bien, boludo Sí, ya sé que querían que me mate, boludo, pero ya está Quiero hacerlo bien Y ahora aparece el espermatozoide y voladores No, boludo Igual se me hace que era más difícil El otro El remake Que rapucha Que a veces el tipo se te da vuelta Bien, boludo Primero llegamos a la maldita puerta Y acá qué mierda hay, boludo A ver Ah, acá había vida, creo Bueno la cuestión Ah, y cuando te ibas a ir me parece que aparecía algo Ajá Ah, boludo, parque Yo prefiero el hacha Igual ya sabemos que acá voy a morir Con un punto de vida solo No puedo darme el gusto de nada No me puedo darme el gusto de cometer ningún error No te da ningún pavo, no te da nada Como que El boludo nunca me da este idiota ¿Qué pasó? Qué jodido ese enemigo Pero más jodido está pelotude, boludo Porque no sabes exactamente No, boludo Pero dale, boludo Que no quiero Quiero calcularla bien Por eso No, no sé No sé Me lo tengo que transar Ay, qué estúpido No sé qué hice, boludo Si tengo que poner la bomba y pasar O puedo saltar por No, no, está bien Igual No importa Yo me entiendo Yo me entiendo Sí, por qué, boludo ¿Por qué hago pelotudeces? Loco, necesito mucho Oh, boludo Ya la re jodí acá Me mandé muchas Me mandé muchísimas ¿Cómo querés que escape, boludo? Estoy encerradísimo Listo, re cero A la mierda Igual lo voy a hacer Porque Qué lástima Porque hasta ahora Lo hice todo bastante bien No, 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 no La jodí acá Con este tarado, boludo La jodí acá Y no sé No sé, boludo Tardo un montón No, boludo Basta Matame, boludo Tardo un montón En darle la rival De abajo Dejate de joder ¿Qué le pasa? Mismo quiero llegar Al jefe, boludo No, no tengo ninguna herramienta Para pegar contra esta porquería Ven, boludo Yo no tengo ahora Algo con qué darle A este idiota ¿Eh? Nunca me he dado cuenta De eso Algún hacha Tendría que haber agarrado No puede ser Que me haya quedado sin hacha Ay, no lo veo Dale, idiota La verdad que Esto en el otro Es mucho más difícil El remake Recuerdo que Esta parte Me costó bastante Porque giraban Todo el tiempo Las cosas Esas voladoras Acá Es como que no las tenés Y igual Vengo con muy poca vida Boludo El juego no te da una mierda Es que no te da espacio El tarado No te da espacio No te da espacio No te da espacio ¿Qué querés que haga? Ay, pensé que iba a agachar Se flasheé cualquiera Ay, como joden Estas porquerías Si, boludo Si no te da lugar ¿Cómo querés hacer? Esperaré ese tonto Encima Bien, lo hice bien Ah, mira vos Ya tenés el coso Ya tenés al jefe Boludo Es Vamos a probar con la guabendita Que se yo Capaz que en una de esas No, mejor Sí, ya fue Ya se me fue la miércoles Ah, buenísimo Me viste un montón Gracias Si, ya está el infeliz Boludo Estó grandote Boludo Y si, en algún momento Iba a hacer algo Boludo Ah, es la conferencia No, es que no sé Qué va a hacer Boludo Qué sé yo Qué va a hacer El tarado Uy, no se lo puedo Encima te saca vida Esta pelotude ¿Qué es esto? No, no se lo sabe Que la cabeza Te saca vida No, dale Boludo Igual no le saco Una miercola Así que Mirá boludo Si tuviera más Aguabendita Le gano Mirá Ay, qué idiota Pero dos veces Dos veces Me tiró la cabeza De miércoles Ay, qué estúpido Ajá Ay, pensé que iba a ser Lo otro de la cabeza No, boludo Pero pensé que Se iba Se iba Dale, boludo No, no, no No, no Único problema Que no tengo más Aguabendita La tiro para el otro lado El tarado Ay Conferencia No, es que no sabía Que iba a ser eso Dale, dale, dale No Si estoy escondido Boludo Pero estoy escondido ¿Por qué me pego? Juego de miercoles Ahora que encuentro El patrón Y ya nos faltaba poco Ah, pero ya sé Cómo ganas Pasa que tengo que echar Con vida Dale, tarado Justo me pega Cuando estoy Estúpido Juego de miercoles Bueno, muchachos Venimos de maravilla ¿Cómo querés, boludo? Acá está la plataforma Y ya juego Le acabo hasta allá arriba Creo que sí Ay, qué estúpido Ahí está ¿Ves? Acá no te tiene que agarrar Ahí me dio Ahí me dio Por lo general No nunca me da ahí Boludo Será que tengo que Encima caminar Cosa que no hice Caminamos Ay, me está dando Boludo Antes no me daba ahí Qué pedo No me dio No No No, boludo Me caí arriba Ay, perro Tenía que irme Más adelante Nunca me pasó Venía bien Loco Vengo bien Qué hincha pelota Que sos Me caí arriba Del tarado Y encima Los cacotos Que me tiran En la cabeza Antes no me daban Ahora me dan igual Qué jodo de miercoles Boludo ¿Qué? Siempre hace la pelota Siempre hace la misma Gilada Boludo Conferencia Que a veces No sé qué hacer Boludo Ay, pensé Que se iba a tirar Al tarado Levantó Las pelotudeces Y me mató Con eso Mirá la vida Que tiene Bueno, por eso Es que me abronca Este juego de miercoles Siempre te hace Pelotudeces No Mirá Todo lo que perdí Ahí El corazón De miercoles Se acerco menos rápido Igual la verdad Que con el látigo Le sacas siempre Mucho más Muchísimo más Bajajajaja Tu abuela Dale, dale Tirame la cabeza De vuelta Estoy esperando Que me tire la cabeza Si yo puedo No, boludo Dale Ahí, por ahora Yo darle con todo ¿Qué te la pone Con esto? Es una cosa Cuando pienso Cuando pienso Que va a hacer Una cosa Hace la otra Dale Tírame la cabeza De vuelta Dale Que le quiero ganar Este desgraciado Una vez por todas Tirame la cabeza Idiota Que me persigue Vamos acá Vamos acá Vamos Desgraciado Ahora me va a hacer Un super ataque No importa Porque igual Tengo vida Una partida Espectacular Un combate Que merece 40 likes Y suscripciones No sé Que corno Sabrá en la vela Esa Que juegazo Que juegazo De vuelta No importa No importa No importa